¿Qué es la Copa del Rey de Madrid? Yo me cago en los muertos todos, del gallo que ha inventado la frase esa, hijo. Hay que ser gallo para inventar la frase esa, hijo. Que Dios aprieta pero no ahoga. Me cago en tus mulas todas, hijo. Que no ahoga, hijo. Ay, qué gallo más grande, hijo.